Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más y hoy les voy a grabar un video de 25 cosas sobre mí. A mí me nominó mi amiga Caro Mirales Videos, espero que puedan pasar a visitar su canal. Tiene un canal muy bueno, tiene videos muy padres, tiene contenido de limpieza, desayunos, rutinas, recetas, postres y aparte de todo amigos, ella es podóloga. Cualquier pregunta que tengan sobre podología pueden preguntarle y ella les va a contestar con mucho gusto. Bueno, gracias Caro, saludos. Bueno, ahora sí voy a comenzar con las preguntas. Este dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Isabel Olivares Cruz. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años. ¿De dónde eres? Soy del Estado de México. ¿Tienes hermanos? Sí, sí tengo hermanos y hermanas. Tengo dos hermanas, cuatro hermanos y yo, somos siete. Bueno, uno de ellos lamentablemente ya falleció, pero lo sigo nombrando porque él vive en mí, vive en mis recuerdos, vive en mi mente y en mi corazón. Bueno, entonces, este, la otra pregunta sería, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, chicas, es el amarillo. A mí me gusta mucho el color amarillo. Y a mi hija dice que le gusta, ¿cuál? El amarillo. El amarillo. Sí, el amarillo. Ajá. Este, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita, chicas, es una cómica, se llama ¿Y dónde están las rubias? Se las recomiendo, les va a hacer reír, eh, si la ven. Este, ¿a los cuántos años te casaste? Entonces, me casé, chicas, a los diez, a los dieciséis años, a los dieciséis años me casé. ¿Tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. Ella es mi hija, se llama Alexia y tiene nueve años. Y tengo también otro niño, un niño, un niño, se llama Kevin y él tiene dieciocho años. Ajá. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, chicas, son los tacos. Los tacos de suadero, los tacos de bistec, los tacos de birria, todos los tacos, esas son mis comidas favoritas. Este, ¿cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito, chicas, es la sirenita. A mí me gusta mucho la sirenita, me gusta ver sus películas y me gusta la sirenita. ¿Quién edita tus videos? Mi hija, Eddy, me hace el favor de editarme mis videos, así como la ven de pequeñita. Ella sabe y ella me los edita. ¿Qué música es tu favorita? Mi música favorita, chicas, es la música romántica, pero la viejita. Ahora sí que como dicen, las viejitas, pero bonitas, románticas. Ajá. Y luego, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito, chicas, es salir con mi familia, distraernos y convivir con ellos. Me gusta mucho. Ese es mi pasatiempo favorito. ¿Cuántos años llevas de casada? Yo llevo 18 años con 6 meses, este, estando casada. ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños. Mis sueños es llegar a ver a mis hijos con sus familias, viendo cumplir sus metas. Este, ese es uno de mis más grandes sueños. Este, que mis hijos cumplan sus sueños. Verlos llegar a su meta, lo que ellos quieren. Bien, esos son mis sueños. ¿Te gustan los animales? Sí, sí me gustan los animales. De hecho, yo tengo un perrito, se llama Jack, y me gustan, me gustan los perritos. ¿Te gusta el chocolate? No, me gusta, me encanta, me fascina. Y más el semi amargo, es uno de mis favoritos. Me gusta mucho el chocolate semi amargo. Y otro de mis favoritos es los conejitos de turín. Esos me encantan también. ¿Tienes algún vicio? Bueno, me gusta el refresco. No lo he podido dejar por completo. Ya procuro tomarlo menos, pero aún así sí, todavía me llama el refresco. Ese sería, pues, como quien dice mi vicio. ¿Qué odias o te molesta de la gente? Chicas, pues, toda la gente es como es y pues no podemos cambiarla, ¿no? Pero algo que me molesta de la gente es que, por ejemplo, digo opiniones y juicios de alguna cosa, de alguna persona o de algo. Porque nadie puede juzgar sin conocer la vida o las circunstancias por las que esté pasando la gente. Entonces, pues, eso sería algo que me molesta de la gente. Pero, bueno, ¿tienes alegrías? Claro que sí. Tengo muchas alegrías, chicas. En la vida hay que vivir de eso, de las alegrías. Tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, tengo a mi madre, tengo a mi familia, tengo gente que me quiere y que yo los quiero mucho. Y esas son mis alegrías más grandes de la vida. Tener salud y, bueno, eso son mis alegrías. Sí, claro que sí. ¿Con quién vives? Vivo con mi hija, con mi hijo, con mi esposo. Yo, vivimos los cuatro. Mi hija, mi hijo, mi esposo y yo. ¿Tienes alguna serie favorita? Chicas, sí tengo una serie favorita. Déjenme, recuerdo cómo se llama. 100 días para enamorarnos. Así se llama la serie que me gusta a mí. Es de Netflix. Si gustan pasar a verla en Netflix, ahí está. Está muy buena. Bueno, a mí sí me gusta. ¿Eres descuidada? En algunas ocasiones sí, sí soy descuidada. Pero la mayoría de veces no, no me considero una persona descuidada. ¿Cuál es tu botana favorita? Mi botana favorita son las papas abritas. Con chilito, limoncito. Y eso. Esa es mi botana favorita. Y bueno, chicas y chicos. Pues les comparto un poquito de mí. De lo que a mí me gusta. De cómo yo vivo. Con quién vivo. Si ustedes quisieran saber otras cosas más. Pueden ponerme en los comentarios. Yo con mucho gusto les responderé todos sus dudas. Que tengan. Si me quieren proponer algo para hacer. O si quieren que yo les responda algunas otras preguntas. Estaría. Yo con gusto les contestaría. Bueno. Entonces, esas son las 25 cosas sobre mí. Y yo quiero nominar a dos de mis amiguitas de por aquí. Que también van empezando su canal. Acuérdense que mi amiga Caro Mirales Videos fue la que me nominó a mí. Pasen a visitarla, por favor. Y suscríbanse a su canal. Denle like. Y véanlo. Porque sí está muy bueno su contenido. Y las personas que yo quiero nominar es a mi amiga Rebeca Vera. Tiene también muy buen contenido. Tiene videos muy padres. Pasen, visítenla. De verdad que no se van a arrepentir. Este, tiene rutinas. Tiene postres. Limpieza. Recetas. Y les va a gustar. Pasen, por pasen, pasen. Y a mi otra amiga que quiero nominar para las 25 cosas sobre ellas. Es Cas Hogar y Jardín. Ella tiene cosas sobre su jardín. Recetas, rutinas, compras de su despensa, blogs. Y la verdad que si pasan a conocerla, les va a gustar su contenido. Espero que les haya gustado este video que les hice con mucho cariño. Y pasen a visitar a mis amigas. No se les olvide. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir. Y mi niña estuvo aquí conmigo. Miren, quiso estar conmigo ahora. Nos vemos a la próxima, amigos y amigas. Bye.